Bajo la batuta del experimentado Silvio Calda, los niños adentraron en las técnicas para la confección de títeres y otros elementos escenográficos que fueron creando con la ayuda de sus familiares, quienes se entusiasmaron con la iniciativa. Para el proyecto, al compás de las olas y su repertorio, trabajaron durante el verano. Ahora, ellos también formarán parte de esas historias, mucho más atractiva por la plasticidad de la imagen que proyectan. Permiten que sea más completa la presentación de la obra desde el punto de vista musical y que la haga más atractiva para los niños porque pueden visualizar y entender mejor la historia de cada una de las canciones que se cantan en el repertorio del proyecto. Estos pudieran ser quizás los primeros pasos de un largo camino o simplemente un acercamiento a la aventura dramática desde el disfrute que supone el conocimiento. Hortencia Toledo, Noticur. Noticur. Noticur.